Los superhéroes, Woody y su infantable Jessie, Rapunzel y de los personajes se tomaron el set de Jugando la TV en una mañana llena de mucha diversión. Todos los niños de cualquier clase social, de cualquier etnia, de cualquier creencia, tiene cabida en nuestro espacio infantil. Y este año tuvimos la oportunidad y el gran placer de hacer esta fiesta un poco más social. Esta vez, bajo la dirección de Sergio y Jairo, decidieron que Jugando la TV tuviera un tono bastante original. La fiesta de Halloween fue para los niños y niñas del norte de la ciudad. Con niños del norte, con los niños de la Cruz Roja, de varias fundaciones, entonces yo pienso que fue la oportunidad para hacer ese reconocimiento a los televidentes y a los niños que hacen parte de toda nuestra teleaudiencia. Gracias al departamento comercial y a todos nuestros patrocinadores, el evento ha sido fenomenal. Van a salir abarrotados de premios. Niños que no tienen muchas condiciones y digamos que muchos recursos económicos, hoy se van a ir felices. Excelente y sobre todo que hayan incluido a lo que son los niños especiales, las que están participando en el certamen de niña especial. Entonces estamos todas aquí también apoyando a Troy y la estamos pasando súper delicioso. Esta reina y hasta Shakira también fueron aplaudidas en Jugando la TV. ¡Gracias!